Quizás la de Minda, que estando practicando, escribió una línea de contractura, pero espero que mañana esté mejor. Y si fuera necesario, le hacemos un eco. Pero hasta ahora todavía no está de acuerdo. No fue golpe, no fue choque, fue una situación... No fue golpe, no fue choque, fue una contractura. No fue golpe, no fue choque, fue una contractura. Lo de Lama, doctor, ¿cómo avanza? Lama tuvo, mejor dicho, pues, eso fue un esguince del tobillo. De hecho, bastante, le dolía bastante porque no lo ha podido entrenar, en cuanto a todos los días pasados. Espero que entre mañana y pasado ella esté en condiciones de poder reintegrarse al trabajo.